Hola mis divinos, soy Aymen Ubiola y los estoy invitando a que sigan la página de Tropical Vivo. ¿Por qué? Bueno, porque miren, los miércoles ellos tienen su top tip de música tropical en Instagram. Y además, tienen un canal de YouTube que es el único que tiene el 100% de apoyo a nuestra música tropical. Así que por favor, conéctate con Tropical Vivo y vive la música tropical. Tropical Vivo La noche ella se encontró cupido y le dijo que tenía que hablar conmigo. Le dije que no quiere invento, una palabra linda y será despedido. Y si es verdad lo que te contarás, tú corras riego de que se equivoque. Pero te pago tu salario a diario pa' que su recuerdo siempre me lo bote. Compadre cupido Y cuántas veces tengo que decirte Que no te sientas hablar de mí con ella ni de ella conmigo. Ah, seré cupido Coño, mi tanque Que la mentira de ella misma sea quien te ponga en mi pate. Charly o ay, no le haga caso que todo es mentira. Mentirosa Que no sabe que yo fui y supiese el amor de su vida. Mentirosa Muy traicionera Que yo tuve que soltar la popa en doleras. Ay, no le haga caso que todo es mentira. Que no sabe que yo fui y supiese el amor de su vida. Mentirosa Traicionera Que yo tuve que dejar la popa en doleras. No le haga caso Todo es mentira No le haga caso Todo es mentira No le haga caso Ey, 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 ey No le haga caso Que despistima de su fracaso Ella es una loca con trapazo Yo le hice rechazo Jamás no me tiene en su brazo Tú eres un papelón, un papelazo Así que Mamá y buscate otro bokeh De tus cinco ganas sin palazos, ey, ey Mamá y buscate otro reemplazo El camino es largo pero y mi primer paso No le haga caso Que todo es mentira Que no sabe que yo fui y supiese el amor de su vida. Mentirosa Muy traicionera Que yo tuve que soltar la popa en doleras. Ay, no le haga caso Todo es mentira No le haga caso Todo es mentira No le haga caso Todo es mentira Ey, no olvido que le está la timba Ernesto Rosa Fernández Yo le aconsejo que se metan al baile Que los nosotros supamos como cantantes Ey, ustedes no cantan más que nosotros Yo que escriben más que nosotros Ustedes no están más lindos que nosotros Ustedes lo que quieren parecerse Charly O'Hairo, de nuevo, todo el mundo a retrovese Ay, yo, pa' mi record Ay, yo, vamo' Habit Fackles 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 Fackles